La unidad de salud del municipio de Anamorós realizan el trabajo de prevención con el fin de evitar la propagación del COVID-19. Así es, pues como unidad comunitaria de salud familiar especializada estamos trabajando para llevar a cabo cada una de las recomendaciones y cada una de las acciones que como Ministerio de Salud se nos ha brindado para poder desarrollar todas las medidas preventivas ante esta enfermedad ya en fase 3. Sí, pues fíjese que se han estado brindando a toda la población las recomendaciones adecuadas para que ellos tomen en cuenta evitar la propagación y contagio del COVID-19. Gracias a Dios el caso que tenemos reportado dentro del municipio de Anamorós es un paciente con DUI que tiene la dirección de Anamorós pero que hace bastante tiempo pues no reside en el municipio y pues están desarrollando siempre las medidas, ¿verdad? La directora de la unidad de salud enfatizó que el área de consulta se están tomando medidas preventivas para los pacientes que visitan la unidad por enfermedades respiratorias. Pues nosotros nos estamos trabajando bajo alineamientos del Ministerio de Salud, estamos organizando la consulta de una manera en la cual tengamos un triaje para derivar toda la consulta de infecciones respiratorias a una área específica que hemos adecuado con todas las medidas, ¿verdad? Este, posibles para poder evitar que estos pacientes tengan contacto con las otras consultas ya que también se están brindando otras atenciones y pues queremos mantener esta población aislada de la que viene por infecciones respiratorias ya que sabemos que siempre las infecciones respiratorias, ¿verdad? Con estos climas siempre tienden a aumentarse, entonces es importante que la población esté aislada de la que viene a otro tipo de atenciones. Se están derivando los pacientes a esa área y se les brinda la atención para que no mantengan contacto con los otros. Sí, como Ministerio de Salud estamos desarrollando un plan municipal para prevención de la arbovirosis, ¿verdad? Y con este plan nosotros estamos siempre manteniéndonos en alerta ante las enfermedades transmitidas por el zancudo y pues sabemos que el dengue siempre en estas épocas tiende a aumentarse los casos sospechosos de dengue. Ya tenemos algunos reportes de casos sospechosos de acá del municipio y se están realizando las medidas preventivas como el control de foco y vigilancia de los pacientes con sospecha de dengue. Importante el llamado a la población para que puedan realizar todas las medidas siempre en su hogar. Sabemos que estamos luchando contra la pandemia en fase 3, luchando también con esta emergencia por las lluvias, pero también no nos descuidemos de las otras enfermedades porque siempre se mantienen, ¿verdad? Debido a la época lluviosa, la unidad de salud ha recibido algunos reportes sobre casos sospechosos de dengue en Anamorós. Con edición de Giovanni Velázquez, informó para Canal 15 El Zamorano, Moisés Paneagua.